A ver, esos niños ya afuera jugando, ¿vale? No aquí, trancado, en una tabla. Tienen haya trampolines, de todo, también, de todo tienen allá afuera para jugar. Estoy aburrido. Pero Lía, no puede ser que tú estés aburrida. Porque yo a ti te compré muchos juguetes Para que no te aburras Entonces tú no puedes saltarme a mí que estás aburrido Y enseñándome a los niños de allá afuera ¿Quiere que te recuerde Cuáles son los juguetes que yo te compré? ¿Cómo así, mami? ¿Cómo así que juguete, mami? Ven a ver, ven Mira Yo te compré la última oferta Que yo encontré, mira Don Jaboncito, mira Y Bo de Ponja ¿Qué te parece? Este es un juego excelente Este es el primer juego que tú tienes Bo de Ponja y Jaboncito ¿Cómo así, mami? Dice que Bo de Ponja y Jaboncito ¿Cómo así? Y adivina Para que veas que yo me preocupo Porque tú no te aburras Porque estás tan aburrido Ahora mismo Que yo te tengo una segunda sorpresa Para que tú veas que juguete lo que tú más tienes Mira Aquí está Basurita Así Que ve Y saca A Basurita Y te entretienes saliendo con Basurita allá afuera ¿Qué te parece? Me parece súper espectacular Los juegos que yo te tengo, ¿eh? ¿Qué Basurita, mami? ¿Cómo así? ¿Qué saqué a quién? Wow Y adivina Para que veas cómo soy yo Te tengo una tercera sorpresa Ven Mira Chupa, chupa Aquí este te ayuda a sacar el baño Imagínate cuánto entretenimiento tú tienes Lo que pasa es que tú no lo sabes aprovechar Porque ya tú sabes Y mira Este es el postre Así que si tú no te pones a entretenerte Con todos los juguetes Que yo te compré Y que yo tengo Para que te entretengas Y no te aburras más Pues entonces Te voy a formatear el cerebro Para que lo recuerdes Así que ya te dejé Donde están los juguetes Así que empieza a jugar con cada uno de ellos Si no quieres que yo te formatea el cerebro Ok Así que YUPI YUPI Qué diversión Vamos a jugar con los juguetes Camina Mamá está loca Dije jabón Sí, sí Y voy a poner En otra ¿Qué? No, nada, vaya Es una aquí de Coca-Cola ¿Para que yo hablo? ¿Para que yo hablo? No No No